En esta cazuela vamos a hacer las patatas. Pongo 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y aquí voy a poner 3 dientes de ajo y 2 cebollas picadas a pochar. Y aquí también 2 dientes de ajo y otras 2 cebollas picadas a pochar también. Aquí ya está el ajo chisporroteando. Aquí ya añadimos las 2 cebollas bien picadas para el guiso de patatas. Mirad que es una buena cantidad de cebollas. Hay 2 cebollas hermosas que le he puesto. Las dejamos pochando, como he dicho. Le pongo una pizca de sal. Y esta es en marcha. Bueno, mirad. Tengo la cebolla pochada. Lo mismo en la cazuela que en la sartén, ¿veis? Ya pochadita, pochadita. Esto enriquece un montón el pochar las cosas. Bien. Lo primero que voy a hacer aquí es ahora añadir el pimentón al guiso de las patatas. 2 cucharadas de pimentón. Cocinamos un poquito el pimentón. Así. Y ahora le voy añadiendo las patatas cascadas. A golpe de cuchillito. Como hacemos los guisos normalmente. Cascando la patata. Así. Para que no se me queme el pimentón, le voy a añadir el agua ya. Un momentito. Esta patata. Agua. Y luego más. Porque si dejamos el pimentón ahí en el fuego, se nos puede quemar. Y el pimentón quemado nos estropea el guiso. Unas patatas sencillas con la cebolla y el ajo. ¿Veis? Esto sería un guiso rico ya sin más. Pero lo vamos a enriquecer. Porque le vamos a hacer luego el majao de los ajitos, avellanas, almendras y perejil. Y luego la tortilla creciente que estamos aquí pochando la cebolla. Que vais a ver qué cosa más curiosa. Esto es la primera vez en mi vida que lo hago. A esta cebolla le añadimos como 4 cucharadas de harina. Cocinamos la harina con la cebolla que hemos pochado. ¿Veis? Bien cocinada la harina. Para que luego no sepa harina. Así. Cocinada la harina, la leche. Se queda como un engrudo. Tranquilos, no pasa nada. Estamos maniobrando esta tortilla creciente. Suave, suave el fuego. Ahí. Ahí. Allá voy. Los 4 huevos batidos a la sartén. Y empezamos a hacer la mezcla. Esta es la tortilla creciente. Suavecito, suavecito. Fuego suave. Y que vaya cuajando despacio, despacio. Una vez cuajada, la tenemos hecha. Y esperamos a que salga el guiso de las patatas. Este el majao es importante. Los majaos dan una gracia especial a los guisos. Dos dientes de ajo. Unas avellanas. Unas almendras. Perejil picado. Esto le añado al guiso de las patatas. Y luego le añadimos la tortilla creciente. Y lo dejamos 5 a 8 minutos, cocinándose todo a fuego suave, suave, suave. Allá voy. El majadito. Que le va a dar una gracia especial. Orgulloso estoy de hacer este plato de la comunidad valenciana. Y ahora, como os he dicho, dejamos que esto hierva a fuego suave, suave, suave. Vamos a dejarle 8 o 10 minutos. Suavecito, suavecito. Y ya está. Liquidado. Tengo un plato para que se vea bien la tortilla creciente con las patatas, con todo. ¡Jo! Un exitazo. Estamos todos deseosos de probar este plato. Qué bueno, qué bueno. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!